Chicos, hoy va a estar saliendo el bastón de caramelo azul con 2500 copias en experiencia de Aesthetic Clothing Mode Pero antes de continuar con este video, no te olvides de suscribirte, estamos muy cerca de llegar a los 100.000 suscriptores y me apoyaría muchísimo que se suscribiesen Recuerden que para poder reclamar este item y entrar a la experiencia, deberemos de entrar al juego Nightfall para poder conseguir este item Entonces si se unen al grupo, van a poder entrar a la experiencia sin ningún problema, donde aquí vamos a poder encontrar cuánto tiempo hace falta para poder conseguir este item Lo único que debemos de hacer es algo bastante sencillo, vamos hacia el fondo y esperamos a que el temporizador termine, como podrán ver son 2 horas Y lo que debemos de hacer básicamente para poder conseguir este item es simplemente darle click donde dice comprar En cuanto le demos click, vamos a poder reclamar el item, te va a salir el prompt y eso sería prácticamente todo Eso sí, ustedes pueden ya utilizar la experiencia para ver cuánto tiempo hace falta Usualmente siempre es a las 10pm EST de que grabo este video faltando horas Y cuando lo suba, muy probablemente falte una hora y media porque lo subo con anticipación, así ustedes pueden conseguir este item Y bueno, prácticamente eso es todo para poder conseguir este caramelo Recuerden de que este ve en la cara, así que si lo quieren conseguir simplemente pues se unen y lo reclaman para que ustedes tengan este item Y bueno, como les dije, espero les haya gustado este video, no se olviden de dejarme subir un like y suscribirse Y si lo consiguieron, no se olviden de dejarlo saber en la caja de comentarios Y bueno, nos vemos hasta la próxima, chau chau